El cardio es tu enemigo si quieres estar mamadísimo y no mejora absolutamente nada en tu físico, no te aporta absolutamente nada. Y no es que lo diga yo, realmente incluso lo dice la ciencia, que el cardio, el ejercicio cardiovascular de alta intensidad, o sea, un cardio cuando tú te esfuerzas y, pues bueno, le pones intensidad a la cosa, reduce las adaptaciones generadas por el entrenamiento de fuerza. O sea que, básicamente, si haces cardio después de entrenar, te pones menos fuerte. Pero, además, el cardio, de por sí, no te hace perder grasa ni definir ni nada así. Esto es lo típico, ¿no? Que haces tu rutina en el gimnasio de pesas y luego haces cardio porque estás en definición para perder grasa y tal. Pues te diré una cosa, el cardio no sustituye a una dieta de definición. Y el cardio, o sea, hacer un ratito de cardio después de entrenar, que a lo mejor te quema 200 o 300 calorías máximo, no compensa una dieta que no sea apropiada para definir, porque 200 o 300 calorías no es nada, ¿vale? Así que, realmente, como se dice, no se puede, digamos, compensar la dieta a base de cardio. No, fuera. Total, que si quieres máxima masa muscular, pesas. El cardio no te aporta absolutamente nada. Si lo quieres hacer por salud, porque quieres estar en forma y tener resistencia cardiovascular, etc., está perfecto, pero tienes que asumir que, digamos, que son dos procesos contrarios y que no te ayuda en nada, ¿vale? Y además, por ejemplo, si haces un entrenamiento de pierna, jamás hagas a continuación para terminar un poco de cardio. Sepáralo unas horas, ¿vale? Lo ideal es separar la sesión de cardio de las pesas, pues unas horas, no hacerlo uno a continuación del otro. Así que, cardio, sí, puedes hacer unos minutitos, por ejemplo, cinco minutitos antes de entrenar para entrar un poco en calor, si es invierno o lo que sea. Lo puedes hacer, si te gusta como tal mejorar en el cardio sabiendo que no es lo ideal para compaginar con las pesas, que no aporta nada al músculo, al físico, a la estética, al cuerpo, y que de por sí no hace que pierdas grasa si la dieta no acompaña y no hay un déficit calórico. Y, por último, saber que si lo queremos hacer a lo largo del día porque sí, es mejor separarlo de las pesas y, sobre todo, si hemos entrenado pierna. ¿Por qué? Porque las adaptaciones al cardio, digamos que muscularmente son opuestas al entrenamiento de hipertrofia y reducen la respuesta al entrenamiento de hipertrofia. Así que, creces menos. Por tanto, cardio, si lo haces porque crees que te aporta algo a nivel estético de mamadismo, no lo hagas. Si es por las otras mil razones que hay, te dejo hacerlo.